Y continuamos entonces ahora Así con lo que es este tercer capítulo Muchísimas gracias a las personas Que nos están observando Ya saben que mi nombre es Chef Luis Altredo Fajardo Más conocido como Chef Altredo Y me encuentro justamente aquí en el jardín De la escuela Las Margaritas En medio aquí de este como pequeño vivero Que tienen de todo, ustedes tienen aquí Diferentes hierbas y tienen diferentes Plantas que utilizamos en cocina Pero más que eso pues siempre Recordarles que estamos siempre ahí Para ustedes, para poderles transmitir Nuestros conocimientos que ustedes necesitan En especial en la cocina Así que pues estamos hablando Estamos teniendo un pequeño recorrido Por la gastronomía italiana Vamos a platicar de este tercer platillo El cual definitivamente Pues no va a poder faltar En este recorrido De pues sabores gastronómicos En especial en la Italia Y nos vamos justamente a un fettuccine Pero nos vamos a trabajar un fettuccine Al pesco Y es que al pesco quiere decir majado Es decir que esta pasta no la vamos a bajar Al contrario Vamos a elaborar una salsa La cual muchos siempre pues preguntan ¿Verdad Chef? ¿Cómo se hace? Hoy vamos a preparar directamente un pesco La pasta en sí pues puede ser utilizada Desde una pasta larga Como un fettuccine Podemos utilizar por ejemplo Una pasta corta Desde lo que es por ejemplo ¿Verdad? Un pené O se puede utilizar también espagueti Como pasta larga Codito Si usted tiene pasta corta ¿Verdad? Independientemente el tipo de pasta Hasta si usted desea Puede hacer un risotto con pesco Ya que el pesco en realidad Al final es una salsa Que pues no solamente en Italia Es muy conocida Sino que en todos lados Porque esta se puede utilizar Desde para poder aderezar Preparaciones muy complejas Como lo que son algunas carnes Preparaciones por ejemplo También algunas básicas Como algunos tipos de panes Pastas y arroces Esta preparación no puede faltar En este recorrido Así que vamos a hablar entonces De este platillo En especial De lo que es pues Nuestro fettuccine al pesto También vamos a platicar Un poquito sobre pues Lo que son algunas técnicas Algunos métodos Algunos tips Que creo que va a ser muy importante Que ustedes también pues Puedan tomar nota Y sobre todo El paso a paso De como elaborarla Este platillo No le vaya pues también A olvidar Que pues es muy importante Presentarlo caliente Cabe destacar Que todos los platillos En especiales Los que son a base De pastas Y de arroces Tienen que servirse calientes Para que de esta manera Usted al momento De probarlo Sienta esa frescura Entre los ingredientes En especial Cuando uno prueba Un queso Que está completamente Derretido y caliente Lo transporta A lo que es En este caso Esas como por decirlo Verdad Experiencias Que tenemos En los platillos Entonces es muy importante Siempre mantener La temperatura En especial De estas dos Y es así entonces Como pues vamos A dar inicio Directamente A hablar un poquito De los antecedentes De este platillo Ya que en realidad Un antecedente Como tal De lo que es El fettuccini Al pesto No hay Pero si He logré encontrar Verdad Lo que es El origen De la pasta En especial Y también El origen Del pesto Y nos vamos A ir un poquito A lo que es La época Por ahí medieval Un poquito antes Justamente pues Cuando existía Este personaje Conocido como Marco Polo El cual en sus viajes Pues él se iba Hasta el oriente Y justamente pues De ahí es donde Se cree que Él tuvo la influencia Para crear Las pastas En Europa Ya que justamente Pues se atribuye La creación De la pasta A el oriente En especial A China Desde ya En esos entonces Se preparaba La pasta Pero el ingrediente Pues para prepararla Era hecho A base De arroz Ya ustedes Pueden ver Que hay inclusive Fideos de arroz Y diferentes preparaciones Que tenemos A base De este tipo De ingrediente Entonces Lo que hace Este Por decirlo De esta manera Cronista Este Viajero De este tiempo Es justamente Irse A este lugar Para traer Esas ideas Y poder Fusionarlas Con justamente La cocina Que en este caso Pues estaba de moda La cocina francesa Y la cocina italiana Cuando él llega Entonces a Italia Él entonces Pues transmite Estos conocimientos Y lógicamente De verdad No lentos Ni perezosos Los cocineros De ese entonces Crean directamente Pues esta preparación Pero la incorporan Directamente A lo que son Los ingredientes De origen italiano Mediterráneos Y lo fusionan Ya es ahí Cuando ustedes Pues vemos Que ahora Esta pasta italiana Que utilizamos Que utilizamos La pasta fresca Para hacer Fettuccini Espaguetis Y otro tipo De pastas Frescas más Le agregamos Lo que es Por ejemplo Aceite Ya se le agrega Por ejemplo Lo que es huevo Para darle color Para darle Esa textura Un tanto más Flexible Y que lógicamente Pues podamos Elaborar Diferentes comparaciones Es así entonces Como de acuerdo En la historia Pues empieza Directamente La pasta En Italia Y ya es como Ya los cocineros En este pues Entonces Le dan Diferentes preparaciones Les dan Diferentes usos Y de diferentes Tipos de usos O diferentes Tipos de tamaños Es que la pasta Existe Tenemos pastas Largas Tenemos pastas Cortas Hay pastas Que son precocidas Actualmente Verdad Que son pastas Por decirlo De esta manera Modernas Y también Hay pastas Frescas Entonces Actualmente Pues tenemos Una clasificación De diversos De diversos Tipos de Pastas En especial La pasta Larga Pues que tiende A tener Esta característica Que como dice Su nombre Es larga Ahí podemos Encontrar Espaguetis Podemos encontrar Lo que es Por ejemplo Fettuccines En especial Algunos otros Tipos de pastas Largas Verdad Por ejemplo Como el famoso Cabello De ángel El cual Verdad Pues también Es muy utilizado Para preparar Directamente Platillos Italianos Asimismo Las pastas Podemos Clasificarlas Como por Pastas Cortas Pastas Cortas Pastas Que son Pequeñas Aproximadamente De 2 a 3 centímetros Pastas Como lo que son Los rigatonis Pastas Como lo que son Los tornillos Famosos Verdad También Como lo que son En este caso Los famosos Coditos Pastas Como el pene Que básicamente Son pastas Cortas Que se pueden También utilizar Para poder Elaborar Diferentes Platillos De la gastronomía Italiana Entonces Ya tenemos Una clasificación De las pastas Ya tenemos El origen Las pastas Frescas Por lo general Pues tienden A ser Las mejores Si lo quieren Ver de este lado No es porque La pasta Pues que está Preelaborada O prefabricada Sea mala Pero lógicamente Siempre lo fresco Va a ser Lo mejor Entonces Si vamos a realizar Una pasta fresca Ingredientes básicos Que vamos a necesitar Pues va a ser Básicamente Harina En especial Harina de trigo Y de preferencia Que sea una Harina de trigo Suave O semi suave O en este caso Pues como le llamamos Una harina Que sea todo uso Ya que pues de esta manera Pues le vamos a dar La textura Va a quedarle La cocción pareja Y sobre todo Al momento de integrar Lo que son El aceite El agua La sal Y el huevo Que son los ingredientes Para poder elaborar Una pasta fresca Se van a incorporar De mejor manera Entonces una pasta fresca Consiste en harina Harina de trigo Huevo Lo que es sal Aceite ¿Verdad? Y lo que es un poco De agua Se integran estos ingredientes Los llevamos a amasar Durante un tiempo Para que se pueda Desarrollar Lo que es En este caso Pues una masa Que sea un tanto flexible Es importante Que la masa fresca Siempre llegue a descansar Y cuando descanse Después de unos 20-30 minutos En refrigeración Muy importante Ya usted entonces La porciona Y puede trabajarla Muy bien Pero antes de finalizar Y continuar Con la siguiente preparación Vamos a irnos A un pequeño receso Y continuamos La pasta La pasta entonces seca Usted también la puede dejar Secar en un lugar Donde pues no haya humedad De preferencia En un lugar alto Y que sea seco Para que de esta manera Pues termine de deshidratarse Y ya cuando usted La vaya a utilizar Pues únicamente La deje caer en agua Y de esa manera La cocine La pasta fresca Tiene esa dualidad Puede ser siempre Pues guardada O almacenada Durante un tiempo Máximo de una semana Ya después de eso Verdad pues yo recomiendo Que si le de un uso Para que se mantenga El sabor Y de esta manera Pues no pierda Sus características Entonces Al hablar de la pasta Pues podemos tener Pasta fresca Pasta En este caso Que sea pre elaborada O prefabricada Pre cocida Como le llaman Podemos clasificar La pasta también En pasta larga Pasta corta Y pasta rellena Y es así entonces Como este platillo Va tomando forma Ya hablamos entonces Del origen de la pasta Ya platicamos entonces Ahora de la clasificación De las pastas Vamos a irnos entonces Ahora A lo que es El pesto Ya que el pesto Pues es un tipo Por decirlo de esta manera De preparación Es una salsa La cual nosotros Pues vamos a elaborar De diferentes ingredientes Los ingredientes Básicos Para elaborar Un pesto Son básicamente Súper sencillos Y ustedes Al igual Que lo que fue La panzanela O al igual De lo que ha sido El guisoto Pues sus ingredientes Son de origen Un poquito más Por decirlo así Del campo Orígenes Que pues ustedes Pueden encontrarlo En cualquier lugar En cualquier campo Así pues que ustedes vean No todos Pero la mayoría De verdad Podemos encontrar De hierbas frescas ¿Verdad? Y en especial El pesto Lo que tiene Es albahaca Y tiene pues en algunos casos Perejil Pero por lo general El pesto pues radica En machacar O majar De hecho El origen De la palabra Pesto O si lo quieren ver Traducido al castellano Significa majar O machacar Y es una técnica Que nosotros También nosotros Utilizamos acá Para poder de esta manera Obtener los aceites Y justamente pues Preparar ciertas pastas Que le van a dar Textura Y que le van a dar sabor A ciertas preparaciones Como las salsas El pesto Si lo queremos ver Desde un inicio Partimos que el pesto Es una salsa La cual está majada O está triturada De preferencia Para que pueda tener Como que por decirlo Y mantener Esa elaboración Este Antigua O por decirlo De esta Esta preparación Original Es importante utilizar Un mortero Ya que el mortero Nos va a permitir De esta manera Triturar Y poder obtener Los aceites Que tienen directamente Pues en este caso Los ingredientes Para hacer el pesto Otro ingrediente Aparte de las hierbas Aparte de lo que es La albahaca Aparte de lo que es El perejil Es directamente El uso de semillas Por ejemplo Utilizar piñones O lo que es El uso De almendras Queda muy bien Para poder Elaborar Esta preparación Es importante Que el piñón Que usted vaya a utilizar Al igual Al igual que la almendra Para darle ese toque Un poquito más Ahumado Usted los pueda Dorar previamente Es muy importante Que al momento De dorar Las semillas Usted le puede Permitir que Pues de esta forma Los aceites Y aromas También Pues se puedan Soltar Y que al momento Que yo vaya A triturar O que vaya A majar O a macerar En este caso Las semillas Pues esos sabores Y aromas Tostados Quede aún mejor Para la preparación Del pesto Este es un tip Y es un consejo Que yo le daría Al momento Que usted vaya A elaborar Esta preparación Una vez entonces Que ya tiene La almendra Y lo que son En este caso Pues los piñones También Que si no hay piñón Se puede sustituir Por almendra Usted entonces Ya va a incluir Otro ingrediente más Que es básicamente El aceite En especial El aceite De oliva Aceite de oliva Virgen De preferencia Ya que pues Esto le da Un toque También Un tanto Ácido Recordemos Que el aceite De oliva Pues tiende A tener Unos pequeños Puntos Por decirlo Así Ácidos Y eso le da También una preparación Mucho más completa Entonces tenemos Ahí lo que es Piñones O almendras Tenemos también Nuestro aceite De oliva Y no puede faltar También lo que es En este caso La sal Y la pimienta Ya que esto Le va a permitir Darle ese sabor Final Que se necesita Para el pesto Albahaca Lo que sería También perejil Lo que sería En este caso Pues también Este nuestro aceite Y también Nuestros piñones O almendra Va a ser necesario Otro ingrediente También que utilizamos Entonces Es el ajo Y es que el ajo Para poder utilizar Lo principal Es que sea un ajo Que sea un tanto Más por decirlo De esta manera No tan viejo Sino que sea Un ajo Que sea pues joven Que sea un ajo Que esté pues maduro Pero que no esté Tan sazón Porque muchas veces El ajo lo que hace Es hacerse más picante O hacer un poquito Más amarga La preparación Es muy importante Que el ajo Para poder evitar Cualquier tipo De sensación De reflujo O que se le repita Podemos quitarle Directamente Lo que es el germen Al quitarle el germen Esta parte central Hacemos que el ajo Pues quede un poquito Más dulce Y también Que en la preparación Sea más fácil De elaborar Entonces lo que hacemos Básicamente con el ajo Pues es picarlo un poco Y también tenemos Que majarlo Para que de esta manera Al momento de triturarlo Se convierta En una pasta Y se pueda integrar Es así entonces Como hablamos del pesto De hecho el origen Del pesto Se cree que también Verdad Es básicamente Entre lo que es El siglo XVIII Y el siglo XIX Este tipo de preparación O de salsa Pues básicamente Radica En combinar Diferentes tipos de hierbas En especial lo que es La albahaca Y en especial también Un poco de perejil La receta La receta Que es pues original Utiliza Lo que es también Albahaca Utiliza también Por ejemplo Lo que es en este caso El ajo Utiliza también piñones Y también vamos a necesitar En este caso Pues si fuese necesario Almendra Cualquiera de estas dos Ya que el piñón Pues puede ser Directamente pues Un buen ingrediente Y también parte ¿Verdad? De lo que es la preparación De este pesto Asimismo pues Vamos a agregar aceite El aceite de oliva En especial Que sea un aceite virgen Pues le va a dar Esa textura Le va a dar Ese sabor Que usted necesita Sin embargo Si usted necesita Sustituirlo Por un aceite Por ejemplo Pues en este caso Un aceite vegetal Como un aceite de girasol También puede ser Pero se recomienda más Que mantengamos Siempre la receta Original Ya hablamos entonces De los ingredientes Cuáles podemos sustituir Cuáles no Cuáles podemos mantener Vamos entonces Ahora sí A poder elaborar Y los pasos Directamente De esta preparación Ya que para poder Elaborar Pues al pesto Lo que vamos a necesitar De utensilios Pues va a ser Básicamente Un mortero Eso Y vamos a necesitar Un cuchillo Y una tabla Para poder ir Pues de esta forma Preparando Nuestra puesta a punto Lo primero que vamos a hacer Entonces en esta ocasión Es ir majando Y triturando Lo que son Directamente Pues algunos ingredientes Como lo que es Las semillas En especial Recomiendo que las semillas Ustedes las puedan Previamente Pues pasar por lo que es Una plancha O asarlas ¿Verdad? En un sartén Para que de esta forma Las podamos dorar Y que se puedan Integrar de mejor manera Los aromas Y los sabores De las mismas Vamos a empezar Entonces ahora sí En el primer paso A triturar nuestras semillas Luego de que ya tenemos Trituradas las semillas Las vamos a reservar Por un momento Para poderlas tener por ahí Y luego lo que vamos a hacer Es de esta forma A triturar también Un poco a nuestro ajo Yo recomiendo Que el ajo Previamente Para que quede mejor Usted pueda hacer Una pasta Y si gusta Vamos a relacionar Directamente Pues a esta pasta Pues cuando usted Lo vaya a mezclar Para que le quede Una mejor textura Para poder elaborar La pasta De nuestro ajo Lo que vamos a necesitar Es básicamente Como habíamos mencionado Remover previamente El germen Y luego de remover El germen Lo que vamos a hacer Es picar finamente Un poco el ajo Agregarle Lo que es un poco de sal Y con la punta Del cuchillo Vamos triturando Para que se convierta En una pasta De esta forma Pues vamos a reservar Esta pasta de ajo Para poderla después Integrar Y ahora sí Lo que vamos a realizar Pues básicamente Es la integración De nuestras hojas De albaco Muy bien Entonces antes De agregar Los demás ingredientes Vamos a tener Un pequeño receso Y de esta manera Vamos a parar Para poderle dar Paso a nuestros Patrocinadores Así que continuamos Nos vemos Es muy importante Que cuando vayamos A integrar Las hojas De albaca Sean exclusivamente Las hojas Y de preferencia Que no sean Los tallos Ya que los tallos Pues pueden también Amargar La preparación Si usted desea Así como yo Puede picar Finamente O previamente Las hojas Para que al momento De que yo lo vaya A integrar Y lo vaya a majar O a macerar Con los demás ingredientes Pues sea más fácil La integración Y sea más rápido Sin embargo Si usted desea Lo puede también Integrar En el mortero ¿Verdad? La hoja Ella solita Se va a ir deshaciendo Y esto créanme Que le va a quedar Un tanto pastoso De hecho Se recomienda Que quede pastoso Ya que al finalizar Vamos a emulsionar Directamente El ajo También Así lo que son Las semillas Con nuestra albahaca Y como lo vamos a emulsionar A través de agregar Nuestro aceite De oliva Y ese va a ser La siguiente parte Luego que ya tenemos Entonces Majado El ajo Triturado El mismo Majado En este caso Lo que son los piñones O las almendras Y así como las hierbas finas Es momento ahora De llevarlo a un bol O llevarlo a un recipiente Como usted logra observar Y vamos integrando De esta manera Todos los ingredientes Y ahora vamos a agregarle El aceite de oliva Vamos agregando El aceite de oliva En forma de hilo O en forma de chorro Para que de esta forma Yo al momento De irlo integrando Vaya batiendo En forma Pues de envoltura Es decir Que vayamos envolviendo Para que de esta manera Yo vaya integrando Y que de esta forma Quede emulsionada Esta preparación Ya que esta salsa Es una salsa emulsionada Le acondimentamos Con sal Y con pimienta Y así como usted logra observar Estamos terminando La preparación Básicamente es Súper sencillo Lo que hacemos Pues en este caso Solamente integrar Todos los ingredientes Y así es como Pues lo vamos a reservar Y de esta manera Entonces ya tenemos lista Lo que es la preparación Y ahora sí Vamos a hacer nuestra pasta La pasta que usted logra observar Pues es una pasta Que está previamente preelaborada Es decir Que es una pasta seca La cual pues fue comprada Y lo único que hacemos Es hidratarla Con base a pues lo que dice El papel O en este caso Lo vamos a hidratar Con agua Durante unos 15 a 18 minutos Aproximadamente Esa es la cocción De una pasta seca Entre 15 a 18 minutos Usted va a llegar La cocción directamente De la pasta De preferencia Que la pasta Pues solamente tenga sal No es necesario Agregar aceite Pero si usted desea Lo puede hacer Es muy importante Que el agua Este hirviendo Y cuando el agua Este hirviendo Usted deja caer la pasta Dejamos caer la pasta Y la cocinamos Durante 15 a 18 minutos Verificamos siempre Con una pasta Es decir Tomamos una porción Del fettuccine Para observar Que esté al dente Como observamos Que esté al dente Que tenga un punto blanco Difuminado Al centro de la pasta Así como usted logra observar Tenemos este punto Y es entonces Cuando ya está lista La pasta Para poder aderezarla Cocinamos la pasta Y el siguiente paso Es ahora Integrarla con el pesto Básicamente la mezclamos Así caliente Y si usted desea Para que no quede Tan espesa Puede agregar Un poco Del agua Que usted utilizó Para cocinar La pasta Esta misma agua caliente Le va a dar Un poco más de textura Y un poco más De soltura A la pasta Y es así entonces Como tenemos La elaboración De la misma Una vez entonces Combinada la pasta Ya con lo que es Nuestro pesto Ha llegado el momento De servirla La trasladamos A un plato de preferencia Que está previamente caliente Y así de esta manera Empezamos a dejar servir Con todo y lo que es El queso parmesano También incluyendo Así mismo Con la pasta Y el pesto Vamos a de esta manera A mezclarlo Usted puede también Decorar con un poco De pesto O en este caso De queso parmesano Al final Si usted desea Y pues de esta manera La presenta Al comensal También como un pequeño plato Delicioso risotto Que en este caso Es un risotto De quesos Y para poder finalizar Elaboramos lo que es Esta salsa Conocida como pesto La cual pues La acompañamos Con una pasta Tipo fettuccino Y es así entonces Como llegamos Para poder finalizar Este recorrido De la gastronomía italiana El cual pues Siempre pues Ya sabe que estamos ahí Para poderles apoyar Y pues sobre todo Pues transmitir Los conocimientos Que ustedes necesitan En la cocina Es un gusto Nos vemos en una próxima Cuídese bastante Adiós ¡Gracias!